Bueno, les pedimos que nos acompañen en este resumen de prensa con Ángeles Lozano. Buenos días, los periódicos generalistas preocupados por déficit, funcionarios, en fin. Efectivamente, la actualidad económica es la que copa las primeras páginas de toda la prensa económica y no económica. Empezamos por el diario La Gaceta. Rajoy contradice siete puntos clave de su programa electoral. Ha subido el IVA y el IRPF y apenas ha suprimido entes públicos y altos cargos. Recorta el beneficio por compra de vivienda, pero no ha perseguido a los gestores financieros negligentes. Y también destaca las declaraciones de ayer del ministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro, que dijo que si no aumenta la recaudación está en riesgo el pago de las nóminas a los funcionarios. Nos fijamos ahora en el diario El Mundo. El gobierno baja los ingresos de su ajuste en más de 9.300 millones. La memoria que Hacienda envía al Congreso cifra la recaudación extra en 25.000 millones frente a los 34.000 del texto en inglés de Economía y declaraciones del rey en su visita a Moscú. Dice el monarca, se creen que mandándome a mí se consiguen los contratos y no es así. Hay que trabajar. Lo decía en relación a las expectativas que se han creado sobre un supuesto contrato para el AVE Moscú-San Petersburgo. En el país, España podrá recurrir al dinero del rescate para comprar deuda. El acuerdo permite una gran flexibilidad en el uso de los 100.000 millones de euros y también que parte del fondo no se destine a la banca. En la primera del país y en clave internacional, el golpe al núcleo duro del Assad acelera el derrumbe del régimen sirio. Un ataque suicida acaba con el ministro de Defensa, su número 2, y el cuñado del dictador sirio y deja malheridos a otros dos altos mandos. Seguimos con ABC que publica en primera Hacienda negocia in extremis con 11 autonomías para evitar la intervención. Y también una de cada tres bajas de funcionarios es fraudulenta. El Estado ahorrará 426 millones de euros al homologar su régimen al del sector privado. En el diario La Razón, y terminamos aquí con la prensa generalista, los exiliados por ETA votarán en las autonómicas de 2013. Se incluirá una disposición adicional en la ley electoral que podría afectar a más de 200.000 vascos. Y también destaca Méndez y Toxo, los secretarios generales de UGT y comisiones obreras, respectivamente, ocultan su sueldo. Los sindicatos ni publican sus presupuestos, pese a recibir dinero público, ni son fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. La verdad es que viene de crítica la prensa generalista y también la económica, pensando en sueldos de funcionarios, pero también en la actualidad empresarial. Pues sí, en ajustes funcionarios y ajustes, dos de las palabras, Carlos, que más decimos y escuchamos en los últimos días. En expansión, los funcionarios obligados a jubilarse a los 65 años. La medida forzará la salida de 22.000 empleados del Estado en ese periodo, en cinco años. El diario afirma que esta medida está en abierta contradicción con las propuestas del Gobierno de incentivar la permanencia de los trabajadores en la actividad. Y sobre Bankia, se deja 5.300 millones en un año en bolsa. En cinco días, tambores de ajuste para Iberia. La dirección comunica a UGT-CREP que prepara un plan de viabilidad. Y también la prima de riesgo se dispara a máximos ante otra subasta clave del Tesoro. El diferencial con Alemania sube a 576 puntos básicos. Y vemos también qué ocurre y qué piensan en la prensa internacional de todo esto. En Europa, el Financial Times afirma que al menos cuatro de los grandes bancos de Europa están siendo investigados por el intento de manipulación del LIBOR. Según el diario, los reguladores sospechan que los comerciantes de Barclays eran los cabecillas de un círculo que incluía Credit Agricole, HSBC, Deutsche Bank y Societe General. También en la prensa europea, The Telegraph recoge declaraciones del primer ministro británico David Cameron, quien asegura que la austeridad durará hasta 2020. El mandatario espera que la crisis de la eurozona se prolongue durante años, arruinando a la economía británica. En Alemania, el Frankfurter Alemeine Zeitung informa que la automovilística Opel va a despedir a 500 directivos en las próximas semanas y meses, entre ellos a directores y jefes de sección cuyos salarios, dice el periódico, alcanzan cifras de seis dígitos. Y en Portugal, Diario de Noticias afirma que las familias podrán deducir el 5% del IVA en algunas facturas. Este periódico informa de que el Consejo de Ministros aprobó ayer un plan de facturación obligatoria para todas las transacciones comerciales. Y ya muy rápidamente, Carlos, en prensa estadounidense, The Wall Street Journal, dice que los grandes bancos preparan otra ronda de recortes. Según el diario, seis de las mayores entidades de Estados Unidos eliminaron el año pasado más de 18.000 puestos de trabajo. Apunta a que los bancos recortarán miles de empleos, tanto en sus áreas financieras como en las de comercio. Y ya por último, The Washington Post, nos habla de la situación en Siria. Asegura que se ha recrudecido la lucha en el país después del atentado que acabó ayer con la vida de los tres principales asesores del presidente Al-Assad. Dice el rotativo estadounidense que el atentado parece estar meticulosamente planeado y ejecutado, lo que sugiere que los rebeldes han logrado infiltrarse en el aparato de seguridad del presidente. Muchas gracias, Ángeles, por este asumen de prensa. Hasta mañana, Carlos.